¿Qué es este lugar? Esto es Gobekli Tepe. Aquí cambió la historia del mundo. ¿Me estás hablando en serio? Pues sí. No hay otro como este. El más antiguo hecho por las manos del hombre. Incluso más viejo que las pirámides. Quería enseñarte este lugar tan especial. Es precioso. Sí. Cuenta la leyenda que este es el jardín del Edén, donde Adán y Eva comieron la manzana prohibida. En fin, aquí empezó el exilio de Adán. Se fue al purgatorio y acabó perdiendo a Eva. Este lugar está más allá del tiempo. Es un lugar atemporal, Reyyan. Que estas piedras sean testigos. ¿De qué? De nosotros. De Reyyan. Y de Miran. ¡Reyan! ¡Mirán! ¡Vamos! ¿Qué has hecho? Vamos, ahora grita tú. ¡Mirán! ¡Reyyan! Es que las piedras tienen recuerdos. Es cierto, de veras. Nos cuentan historias de hace miles de años. Y también nos están viendo. Y escuchando. Escuchan tu voz. Escuchan mi voz. Escuchan nuestras voces. No las olvidarán. Incluso si morimos un día. Estas piedras recordarán nuestras voces. Lo harán siempre. Quisiera que todo fuera distinto. Yo también. Pero podemos arreglarlo. Este lugar quedó enterrado bajo tierra. Pero la mano del hombre lo recuperó. Excavaron el yacimiento. Todo lo que no está destruido. Se puede desenterrar. Y se puede arreglar. Como lo que hay en mi corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!